Una comisión de fiscales del Ministerio Público de Santa Cruz llegó hasta el municipio de Yapacaní para investigar el hecho del menor de 11 años. Acaban de verificar todos los actuados que se han cumplido dentro del cuaderno de investigaciones y ya ellos verán y metirán su opinión al respecto. ¿Qué fue lo que analizaron, doctor? Todas las actuaciones, todos, desde el primer momento hasta el final. Al término del análisis del cuaderno de investigación, la fiscal que llegó de Sucre indicó que será el fiscal general quien dará más detalles de este caso. Se va a realizar el informe correspondiente, ¿no? Todo por instrucciones del fiscal general. ¿Qué indicó el fiscal de Yapacaní? Bueno, estará en el informe que se va a emitir y que será conocer en el momento preciso. ¿Analizaron todos los puntos de esta...? Ya se ha hecho la revisión correspondiente del toro cuaderno y se va a hacer la emisión correspondiente del informe. ¿Cuándo saldrán los resultados? Eso hay que estar a la espera. ¿Se van a reunir con familiares quizás de la víctima? Por el momento no. Por lo menos la comisión.